Son las 12.54 de la noche y mucha gente me ha preguntado dónde queda la zona de tolerancia, dónde estaba la zona de tolerancia aquí en Jicoténcal, porque les quedó esa duda sobre los fantasmas. Para dirigirnos a lo que fue la famosa zona de tolerancia aquí en Jicoténcal, es necesario llegar por la parte trasera del Panteón Municipal y damos vuelta a la izquierda, viniendo del sur hacia el norte. Y esta calle nos llevará exactamente a lo que hoy es la parte trasera de la secundaria Pedro José Méndez, aquí en la colonia Ricardo Flores Magón. Y bueno, aquí comienza lo que era la zona de tolerancia en el municipio. La zona de tolerancia era donde había mujeres que daban servicios, ustedes entienden, había cantinas, había bares. Como hoy en día le conocen mucha gente, un lugar de perdición, por así decirlo. En este lugar se cuentan muchísimas, muchísimas historias, que ven gente caminar, ven bullicios, ven en esta banqueta, esta es la secundaria, ven en esta banqueta gente caminar, en las casas de aquí aún escuchan ruido, gritos, porque hubo muertos en este lugar. A pesar de la hora hay movimiento obviamente de vehículos, para acá hay casas, todo. Pero fíjense que les voy a decir algo, se siente un ambiente algo pesado, se siente un ambiente muy diferente a comparación desde donde venía. Como que sientes presencias cerca. La verdad que es un lugar con mucho misterio, aquí hay mitos, que realmente han estado durante muchos años. La escuela secundaria tiene más de 50 años, me imagino que esta zona fue antes de que se hiciera esta secundaria, o cuando hicieron la secundaria tuvieron que clausurar lo que era la famosa zona de tolerancia, porque pues por los permisos, etcétera, las licencias, no es posible esto. Pero aquí fue la famosa zona de tolerancia, todo esto era monte, aquí había muchos muertos, los asesinatos ya saben, pleitos de cantinas como le conocemos, y ahí se escuchó algo aquí, algo al lado de mí. Pero bueno, esta fue la zona de tolerancia en Jico, algo improvisado.